así el blanco saca poquito que tenemos poco tenemos el mínimo imprescindible es para empezar yo no le aprieto mucho está bien ahí viste le faltaba un poquito quedó haciendo vacío sé que tenía más aire es el otro blanco tenés idea cuál es el solvente de esto no sé qué solvente usan para otra violeta es justo que caen estas cosas ah como siempre igual empecé a que este es un poquito más largo porque no aplasta ah si hay que aplastar igual igual ahí no se ve no sé no sé no sé no sé no sé no sé y ahora ahí no tocó porque supongo a ver ahora